Marzo 1 La erosión de la confianza Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Salmo 78, 21 al 22 Lecía adicional recomendada Juan 3, 14 al 21 Al objeto de disipar cualquier idea de que la ira divina fuese indebidamente severa el salmista describe la enormidad de la culpa de los israelitas. No habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Era indigable que se habían hecho promesas a los israelitas en las que tendrían que haber confiado. Sin embargo, un enmanecimiento extremo les había apartado de Dios y les había impedido guiarse por esas promesas. Confiar en la salvación de Dios significa apoyarse en su providencia paternal y considerarle capaz de cumplir todas nuestras necesidades. Esto nos enseña lo aborrecible que es la incredulidad a los ojos de Dios. Aprendemos cuál es la verdadera naturaleza de la fe y cuáles son sus frutos. La verdadera fe es cuando las personas se someten mansamente a Dios, convencidos de que su propia salvación es singularmente valiosa a ojos de Él. Es estar completamente convencidos de que Dios les concederá todo aquello que necesite. Se nos conmina a someternos a Él para que nos gobierne de acuerdo a su voluntad soberana. La fe es la raíz de la piedad verdadera. Nos enseña a guardar y desear toda bendición de Dios. También nos empuja a obedecerle, aun cuando los que no confían en Él, murmuren y se rebelen contra Él. Y no sólo eso. El profeta enseña que la supuesta fe de la que hace en Gala, quienes carecen de esperanza de salvación de Dios, es infundada cuando creemos en Dios, la esperanza de salvación no tarda en aparecer en los momentos. Y, a su vez, esta esperanza engendra la alabanza a Él por todas las bendiciones. Meditación, confiar en la salvación de Dios, es la esencia de la vida espiritual. La incredulidad es rendir pleitesia a Satanás. ¿De qué manera podemos aprender a hacer la fe de manera más coherente y aborrecer la incredulidad más intensamente? Marzo 1 La misericordia significa estar tan agradecido por el perdón recibido que es imposible evitar escagir esa misma misericordia a otros. Todos lo hacemos. Probablemente todos los días. No tenemos idea de cómo lo estamos haciendo. Pero, aún así, tiene un impacto sobre la forma en que nos percibimos a nosotros mismos y también sobre cómo respondemos a otros. Es una de las razones por las que hay tantas discordias en la casa de Dios. ¿Qué es esto que causa tanto daño y que todos tendemos a hacer? El olvido. Todos olvidamos. Tristemente, en nuestras agendas tan afectadas y egocéntricas, es fácil olvidar lo mucho que hemos sido bendecidos por la misericordia de Dios. El hecho de que Dios nos ha bendecido con su favor cuando lo que merecíamos era su vida se escapa de nuestra memoria como una canción cuya letra ya olvidamos. La realidad de que cada mañana decidimos nuevas misericordias no es lo primero que viene a nuestra mente al alistarnos para empezar el día. Cuando recostamos nuestra fatigada cálida sobre la almohada al final del día, se nos olvidan las tantas misericordias que Dios derramó sobre nuestras pequeñas vidas. No solemos tomar tiempo para sentarnos y meditar en lo que nuestras vidas serían si la misericordia del Redentor no hubiera sido escrita en nuestras historias personales. Es triste, pero todos olvidamos la misericordia de Dios con demasiada frecuencia. Olvidar la misericordia de Dios es peligroso, afecta la forma en que piensas sobre ti mismo y sobre otros. Cuando recuerdas la misericordia, también recuerdas que no hiciste nada para merecer tal cosa. Cuando recuerdas la misericordia, eres agradecido, humilde y sensible. Cuando recuerdas la misericordia, la queja se convierte en gratitud y el deseo egoísta en adoración. Pero cuando olvidas la misericordia, te dices a ti mismo que todo lo que tienes es por mérito propio. Cuando olvidas la misericordia, te atrevitas aquello que solo la misericordia puede producir. Cuando olvidas la misericordia, te catalogas como justo y merecedor y vives una vida engreída y demandante. Cuando olvidas la misericordia y piensas que mereces todo, encontrarás que es muy fácil no ser misericordioso con los demás. Tu orgullo causará que pienses que mereces lo que tienes y que los demás también se lo tienen merecido. Tu corazón orgulloso no es sensible, así que no es conmovido por arrepentimiento de otros. Olvidas que tú también estás en necesidad, que ninguno es justo ante Dios. La unidad es el suelo sobre el cual crece la semilla de la misericordia. La gratitud por la misericordia recibida es lo que motiva la misericordia extendida. Pablo dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 32 Para profundizar y ser alentado, Lucas 6, 27-36 y Mateo 18, 21-35